Largaron el clásico Horacio Bustillo Trata de hacer la delantera rápidamente el número uno, Double Master Ganando terreno el 2 Manipuler va resueltamente en busca del puntero Tercero viene corriendo el 7 Johnny Guitar en la cuarta ubicación se desempeña el 3 Triunf Value que viene ganando terreno Luego lo viene haciendo a medio cuerpo desde el 4 Barrett y los competidores van a abandonar ya los puestos y pasan a comandar la carrera El 2 Manipuler estira ventaja de cuerpo y medio sobre el uno, Double Master El latero ubicación viene corriendo el número 7 Johnny Guitar Más atrás lo viene haciendo el 4 Triunf Value Los competidores van en busca ya de la señal indicatoria De los 1000 metros sin variante con el número 2 Manipuler en la delantera Seguido por el uno, Double Master Viene ganando terreno rápidamente por el lado Tiene la pista el 8 Pero ha pariado este corre el 4 Barrett y va a buscar los puestos de vanguardia Por dentro lo viene haciendo el 7 Johnny Guitar enfrenta ya la señal indicatoria De los 600 metros los competidores van a hacer el ingreso al tiro derecho final Lo están haciendo en estos instantes Por dentro el 2 Manipuler enseña el camino En su busca lo viene haciendo el uno, Double Master Por dentro viene ajustado y ganando terreno El número 8 fue a tirer pero el 7 Johnny Guitar que va a buscar los puestos de vanguardia De cuenta ya los últimos 300 metros de carrera Va a haber lucha en la delantera Por el lado de la pista lo viene haciendo el uno, Double Master Va resueltamente en busca la vanguardia El 8 fue a tirer pero por dentro corre el 7 Johnny Guitar y viene ganando terreno 6 Hagrid De cuenta ya los últimos 100 metros de carrera Y por el lado de la pista viene dominando el 7 Johnny Guitar Pocos metros para el disco Se impone el 7 Johnny Guitar Clara Ventaca Sobre el 6 Hagrid ¡Escruzaron el disco!